Música Mostramos al carreta fabulador este padrillo gateado que es padre de los potrillos al pie de la madre que vamos a vender durante este remate. Él tiene una excelente morfología, está montado, es muy manso ya, con muy buena aptitud funcional. Fue reservado campeón adulto menor en Feriagro en febrero de 2024. Y en su sangre llega a los grandes seductores, vetejurado, y tiene atrás madres muy destacadas de Julio Ballester. Se está preparando en vistas al freno de oro. No está a la venta y es el padre de los potrillos al pie de la madre que vamos a vender en este remate que mostramos anteriormente. Música 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 Música